Porque estoy en un lugar muy particular, chicos, la verdad que he soñado lo que está acá enfrente de lo que es la familia Riggini, lo que es el frente de su casa. Vos sabés que viene gente, se sacan fotos con los chicos, hasta grandes inclusivas recién se fueron. Contame, contame o describinos lo que vos estás viendo, Claudia. Mirá, estoy viendo a Papá Noel con el trineo, está listo para salir. Hay una casita, en una casita dejan cartas dedicatorias, ¿no? Así que bueno, después tenemos a los tres resemados, con el niño Jesús en su casita. Ah, todavía no está el niño Jesús. Claro, no, esta noche después de las 12, ¿no? Porque todavía no nació. Claro. O sea que está todo el pesebre armado. Sí, sí. Después hay gorras acá en el trineo para que los chicos se sienten, se pongan los gorros, sí, los gorros rojos de Papá Noel, los clásicos, y se sientan y se sacan fotos. No, la verdad que es hermoso, y justo gente que pasa, imagínate que acá hay un convenio muy cerca que es muy concurrido, y pasan y se sacan fotos con los chicos porque los mismos chicos le piden a sus padres. Sí. Recién estaba hablando con una chica, estaba una chica grande y estaba sacando fotos. Claro. Acá está un poco la señora de Reigni, Dani, si querés hablar una chica. Bueno. Hola, ¿cómo les va? Neri, ¿cómo estás? Ay, no, pero es que yo te estoy saludando, voy a vomitar a... Hola, chicos. Hola. Bien. Bueno, saquenle una Elena fotos acá. Hola, Dani. ¿Cómo andás, Neri? Sí, sí, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Todo bien. Contame sobre esta idea que todos los años tienen ustedes de, de alguna manera, decorar el frente de su casa y que se convierte en un atractivo de todos los varaderenses. Sí, vos sabés que, te digo una cosa, es gratificante que la gente, bueno, que esto que no sé cuánto hace, creo que lo empezamos a hacer en el 2014, una cosa así, pero año a año es medio como que... Año a año la gente como que ya lo ha tomado como propio. Yo lo que, eso es un poco lo que decimos nosotros, porque te digo la verdad, lo ha tomado como propio, lo cuidan, dice, vienen acá, saben que no hay, que no tienen que pedir permiso, sino que la gente, esto está para que se disfrute. Exactamente. Porque vienen, se sacan fotos, se quedan un ratito, bueno, qué sé yo. En este año lo lindo que estuvo, que ellos mismos se autodenominaron, se llamaron los duendes de la Navidad. Tuvimos la, el día 8 vinieron los nietos a ayudarnos. Ajá. Así que bueno, qué sé yo, lindo. O sea que es un armado en familia. Es un armado en familia, sí, es un armado en familia y Mirta, alguien que te quiere mucho, que vos sabés que te quiere mucho, es alguien muy importante en este armado. Vieran las ideas que tiene ella, acá hay un montón de ideas plasmadas por ella. Qué bárbaro, mandale un beso grande, seguro nos está escuchando ahí. Sí, obviamente, ando por la gente escuchando a ti. Neri, me imagino lo que, no sé, vos te levantás o abrís la puerta de tu casa y te encontrás con gente. Es una cosa que solamente ustedes lo saben, ¿no? Sí, la única cosa que todavía no se acostumbraron, por ahí, bueno, nos vemos cuando salimos o cuando entramos. Pero ayer, que vinieron unos nietos, Nina y Milo se vinieron a sacar fotos, vinieron con su padre y en eso llegó María. Y eso todavía la gente no se acostumbra a medio como que dos o tres que vinieron se fueron. Y imagino que después habrán venido cuando no estábamos. Claro. Por ahí, pero está todo bien, esto lo tenemos que compartir. Exactamente. No sabés la cantidad de cartitas que hay. Qué bárbaro, qué bárbaro. La traducción está haciendo mi cartita. Qué bueno. Sí. Alguien me dejó, digo, me dejó porque está dirigido a mí, todo, es mucho texto adentro de un folio. Ajá. Me lo dejó en el carrito de textos bíblicos, ¿no? Ajá. Así que está muy lindo, dirigido a mí, para que después me siente y lo lea. Qué bueno, Nery. Y además también de que puedas guardar en tu casa después las imágenes de lo que se convierte, como vos bien decís, en algo que es para todos, ¿no? Una idea de ustedes, pero que la comparten con todo varadero. Sí, es para que lo disfrutemos entre todos. No, no está bueno eso. La verdad que ojalá pudiéramos tener muchísimas más ideas como esta y que sea un efecto contagio también para futuro. Está bien, bueno, sí, tenés razón. Tenés razón, tenés razón. Pero bueno, hay otra gente que también, el otro día pasando por una casa en un techo había un trineo con un papá Noel, como es, así que... Decíles que pueden pasar. Ay, que está llegando gente. ¿Sabés qué pasa? Que Nani puso un cartel. ¿Vos sabés cómo me han cargado con ese cartel? Sí. Yo lo puso Nani, pero ahí no se veía el cartel. Nani le puso, sí, se pueden sacar fotos. Entonces me decía Lucas del río. No me pregunten más, decía Lucas. ¿Qué le dice? Decía, es como que Nani no quiere que le toquen más siempre. O sea, entren y saquen esa foto que no hay problema. Claro, sí, sí. No, miren, mira, ahí hay un matrimonio con una nenita que se están sacando fotos. Qué bueno. Neri, te mandamos un beso grande. Te agradecemos que nos hayas permitido compartir esto también con ustedes en un día muy especial. No, yo, gracias, gracias, gracias. Vos no sabés lo lindo que es para nosotros que la gente vea, que la gente venga y que ustedes nos ayuden. Y que, escúchame, esta charla va a ser para los que no se enteraron, vengan. Exactamente. Nani, muchísimas gracias. Un cariño grande, un abrazo grande a Nani. Y un beso grande a Mirta. Se está bañando Nani porque salió a caminar hoy. Sí. Y ahora se está luchando. Y Mirta te va a estar escuchando adentro. Mándale un cariño. Nani, un abrazo grande. Otro para ustedes. Feliz Navidad. Gracias igualmente para ustedes. Neri Parraguirre, allí en su casa, calle Belgrano. Belgrano entre Gallo y Emilio Genud. Ahí está la casa de la familia Riquini. Donde pueden concurrir a ver este Papá Noel. Bueno, todo armado ahí para sacarse fotos. Sí, está todo armado, como decías, para la foto. Ahí una niña se puso acá en el trinidad de Papá Noel y se sacó una foto con los papás. Así que imagínate, re lindo, hermoso, una belleza. Año, tres años, como dijo Neri, es como ya un clásico, ¿no? Acá en esta familia de estos armados navideños muy lindos. Y re... Ah, bueno, bueno. Sí, sí. No, me dice Neri que se tiene que ir a la veterinaria con el perrito. Así que bueno, no, la verdad, Dani, hermoso, una belleza. Claudia, por favor, queremos tu foto en el trineo. Bueno, sí. Sí. Queremos tu foto en el trineo. No, es que quedé sola, quedé sola porque Neri se va, bueno... Pero pedí a un vecino ahí que pase caminando por la hora y que te saquen la foto. Bueno, claro. No, estábamos recordando con Neri que yo fui asistente de cámara y ella tenía un... ¿Te acordás del programa de cocina que ella tenía? Sí, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Cocina muy rico y siempre veníamos acá a la casa, lindos recuerdos, la verdad, con Neri. Y bueno, bueno, voy a ver si me sacan una foto. Por favor, ¿eh? Por favor. Y bueno, después vamos a ver cómo están las compras navideñas, ¿eh? Así que te esperamos desde algún comercio. Dale, dale. Gracias, Clau. Hasta luego. Nuestro móvil allí en el lugar donde está papá Dani. Quiero oírle esa foto. Queremos ver esa foto. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Y la mejor...